Primera de Juan capítulo 5, leemos Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrados por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. Después vamos a aclarar acerca de estos versículos, ¿sí? En el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiloso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno mira a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y este, perdón, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Bueno, como les decía, cerramos hoy esta epístola. Y aquí en este capítulo no habla tanto del amor, sino más bien de la fe, la convicción y la seguridad que tenemos en el Señor. Hay un par de textos que no están en algunos manuscritos, y en un momento cuando llegue yo se los voy a explicar. Ahora, por estos días en el programa radial Semillas al Aire, ¿cuánto escucha ese programa? Por radio o si no por internet. Por estos días estamos poniendo al aire toda una serie que yo grabé sobre Primera de Juan en otra oportunidad. Usted puede escuchar en internet a cualquier hora el programa en nuestra propia página. ¿Sabes? Lo repito, porque ya lo dije varias veces. www.sevillasalaire.com.ar Allí puede escuchar el programa del día, hoy. Puede escuchar los seis anteriores. Búsquelo ahí, puede. Y también puede descargar a su computadora ochenta programas radiales acerca del Evangelio de Juan. No lo pierda, ¿eh? Yo disfruté mucho el Evangelio de Juan hace un par de años. Y los puse de regalo allí en nuestro sitio en internet. Así que, si usted quiere ir repasando en estos días, seguimos con Primera de Juan a través del programa radial. Bueno, vamos a ir versículo por versículo. Dice el versículo uno. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es un versículo medio raro si lo tomamos separadito como lo tenemos acá. ¿Cómo separadito? Claro, si arrancamos la lectura en el versículo uno del capítulo cinco. ¿Saben una cosa? Esta división que tenemos en la Biblia, en las Biblias, felizmente es igual en todas, en inglés, en otro, en todo, esta división de capítulos a veces nos hace confundir un poco. Yo, ¿qué hice? Arranqué la lectura desde el versículo uno. ¿Sí? No está mal. Pero a veces lo que dice el versículo uno depende de lo que terminaba de decir el capítulo anterior. Sucede en varias veces. Sucede en varias veces. Entonces, siempre, hermano, para entender ciertas frases, o todas las frases, hay que considerar el contexto. Es decir, lo que se viene diciendo antes, lo que dice el texto, y lo que sigue diciendo después, para entenderlo bien, en su adecuado contexto. Si yo saco una frasecita, fuera de lo que se viene diciendo, el contexto, le puedo decir, hacer decir a esa frasecita cualquier cosa que originalmente no era así. De lo mismo, a lo mismo se refieren, o a veces se quejan, los políticos o los deportistas cuando le hacen un reportaje y después ponen la nota a la tele con la frasecita fuera de contexto. Entonces, el político dice, no, no, pero yo dije esa frase en otro contexto. La sacaron de contexto. Entiendo entonces la importancia que eso tiene en todo texto. Capítulo 4 viene diciendo, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, no está bien eso, es mentiroso, dice. El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Algo no está bien ahí, dice Juan. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Y sigue, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama al que engendró. Pero, yo creo que tiene que ver con el versículo, ese es todo aquel, tiene que ver con el versículo 21. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Yo creo que Dios nos ama a nosotros, porque nos engendró como nuevas criaturas. Y también ama a los demás, al otro que ha sido engendrado por él. No es fácil de entender bien ahí. Pero el asunto es este, si Dios me ama a mí porque me hizo su hijo, y si Dios te ama a ti porque te hizo tu hijo, yo debo amarte a ti también. ¿Quién soy yo para no amarte, para no perdonarte? Si Dios te ama y te perdona y te sostiene, ¿quién soy yo para no amarte y no perdonarte y no tratarte bien? Bueno, creo que esa es la idea, aunque las frases son medio cruzaditas ahí. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ven? El amor es, ahí viene hablando desde el versículo 21, de la amar a los hijos de Dios, amar a los hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, hace toda la trenza, ¿no? Amar a Dios y a los hermanos, amar a los hermanos y a Dios que los engendró, obviamente. Las dos cosas van juntas. Versículo 3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Este es el amor a Dios verdaderamente, que le obedezcamos. Que le obedezcamos. Si le amamos, le tenemos que obedecer. No solamente cantarlo, te amo, te amo, que está bien cantar y a mí me gusta mucho, pero debemos también obedecerle, respetarle, obedecerle, guardamos sus mandamientos. Cuando dice sus mandamientos, no busquen 10 o 4 o 2. Es toda la escritura en un sentido. ¿Entienden? Guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Esto me hace acordar de las palabras del Señor en Mateo 11, 28, 29 y 30. Dice, venid a mí, aprended de mí que soy mal, soy humilde de corazón. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. ¿Cómo es eso? Antes teníamos un yugo estando en el mundo, una servidumbre. Había cosas que nos pesaban en la espalda de nuestra alma. ¿Por qué digo espalda? El yugo era una madera, que en algunos lugares sigue siendo, que se le ponía a dos huelles en la parte así de acá del pescuezo, ahí está. Y se le ataba con lo que se llamaba coyundas, correas de cuero, a los dos huelles, para que juntos tiraran de ganado o de un carro. Eso es un yugo, tirar juntos. Y el Señor dice, te saqué el yugo del pasado, del pecado, del agobio, de la tristeza, de la muerte. Y te, bueno, te di vida y ahora te pongo otro yugo. Pero este es livianito, este es más fácil. Es el yugo de servir junto con Él. Es el yugo de aprender. Mi carga es ligera, dice, y mi yugo es fácil. Mucho más fácil de lo que era nuestra experiencia sin el Señor. Y aquí Juan dice, los mandamientos del Señor no son pesados, no son gravosos. Son buenos, son buenos. Solo que hay que, bueno, bajar un poco el pescuezo, el orgullo y obedecer. Es un, al fin y al cabo, un honor servir con Él. Llevar su yugo, ¿de acuerdo? Sus mandamientos no son pesados. Versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios. Varias veces habla de ser hijos y haber nacido y que nos engendró. Yo creo, desde el primer momento lo dijimos, que habla acerca de nuestra vida eterna. Cuando recibimos a Cristo somos hechos, nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Ese es el concepto que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba. Es obra de Dios en nuestra vida. Te es necesario nacer. Ese es el nuevo nacimiento. El creyente entonces nace de nuevo, nace como hijo de Dios, es una nueva criatura para no morir nunca más. Pasaremos por el trámite de la muerte física, pero tenemos vida eterna, hemos nacido. Dios nos ha dado vida eterna, nos ha hecho sus hijos, tenemos nueva vida. Por eso dice aquí, versículo 5, a ver, versículo 4. Nosotros, lo que es nacido de Dios, nosotros, todos, vence al mundo y sí que lo estamos venciendo. Me dirá, somos débiles, somos pocos, somos pobres y a veces el mundo se burla de nosotros. Esperá, esperá. Pensalo bien. Estamos en victoria, somos vencedores. Sí que estamos, somos débiles. En nosotros no podemos, mismo no podemos lograr nada, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos la sal y la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. No lo olvides. Frágil como sos. Nosotros, mañana, en el lugar donde estudias, en el lugar donde trabajas, en el lugar donde hacernos mandados en el barrio, sos un hijo de Dios, está el Espíritu Santo en ti y eres vencedor. Estás venciendo en la fe, estás venciendo al mundo. Si estamos en las mismas condiciones que cantamos y leemos y creemos y nos congregamos, salimos el lunes afuera, martes, miércoles, jueves, somos más que vencedores en medio del mundo por medio de aquel que nos amó. Te lo digo y lo vuelvo a repetir porque el mundo a veces nos agrede y nos hace sentir que somos muy chiquititos, pobrecitos. Y no le creas al mundo, somos más que vencedores. De hecho, es una vergüenza para este mundo y para todos los demonios juntos que pequeñas personas tan frágiles como vos y como yo podamos tener victoria en Cristo sobre ellos. Es una vergüenza. Se da cuenta, la victoria es de Cristo en nosotros. Tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Donde vayas, la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios en el mundo. No solamente reuniditos acá, como estamos en esta mañana. Donde vayas mañana y estés solo o solita, solo allá, ahí eres columna, eres miembro de la iglesia, tienes el Espíritu Santo y tienes en tu mente y en tu hablar y en una convicción y en una forma de vivir que el Señor te utiliza en tu debilidad, te utiliza para vencer este mundo. Es así. El diablo y el mundo nos agreden y nos quieren hacer sentir pobrecitos. Pero no somos pobrecitos, somos más que vencedores por ver de aquel que nos amó. Es una vergüenza para ellos que alguien tan frágil en Cristo pueda vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún si metí la pata ocasionalmente, primer domingo, capítulo uno, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiar nuestra maldad, volver a ponernos de pie, volver a respaldarnos y volver a utilizarnos. Si, nunca me va a dejar en Dios. El Señor dijo que iba a estar el Espíritu Santo en mí y en ti para siempre. Mira, qué bueno es eso, ¿eh? Versículo 5, 4, 12. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ahí está. Donde estés, mañana eres sal y luz de la tierra. Columna evaluarte de la verdad. O una partecita de la columna. Claro. Nuestra fe vence al mundo. Ojo. Fe bíblica. Fe bíblica. Este es el contenido de nuestra fe. No estoy hablando tanto de tu actitud de fe. Mi fe lo va a vencer. No, no, no. Bueno, va vinculado. Pero cuando Él dice nuestra fe vence al mundo, es nuestra fe bíblica. Este contenido de fe vence al mundo. Y si está en mi corazón y en mi mente, en mí vence. Soy un vencedor. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo el pueblo escrito que nos fortalece. Esta es la victoria. Esto es lo que vence al mundo. La fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Y hay una lucha ahí, ¿no? Si continuamente se habla de vencer, es que cada día hay una lucha. Con los parientes, con los amigos, con los enemigos, con la escuela, en distintos ámbitos. Hay una lucha. Que a veces se torna un poco más intensa, a veces un poquito más tranquila. Hay una lucha. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe se basa en la Escritura y en el Señor. Yo le creo. Bueno, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, a fondo y completamente, rotundamente, no se lo puedo decir porque no lo explica. No sabemos bien en el trasfondo qué era la situación. Que, bueno, vinculando este versículo con otros textos de Juan, tal vez que quiere decir que no vino solo como una religión o como un enseñador de verdades del Señor, sino que también vino en sacrificio. Vino no solamente en agua, sino también en sangre. Es decir, en todo el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, que es el gran protagonista y el que más habla, digámoslo así, habló mucho de agua y el Evangelio de Juan habla mucho de agua. Desde Juan el Bautista, que comienza a predicar y bautizar en el agua del Jordán, para arrepentimiento y recibir al Mesías. Después viene capítulo 2 de Juan, convierte el agua en vino. Es decir, no es que estaba ahí el agua. Las tinajas estaban vacías, el Señor dice, llenen las tinajas de agua hasta el borde. Podría haber hecho un milagro sin el agua. Sí, pero él lo hizo así. En capítulo 3 le dice a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. En capítulo 4 le dice a la samaritana, el agua que yo te daré es hasta ríos de agua viva en tu interior, etc. Capítulo 7, en la fiesta de tabernáculo, en el templo, dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Todo aquel que en mí cree de su interior, correrán ríos de agua viva. Y así, en Juan 13 le lava los pies a los discípulos. Y Pedro dice, no, 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 a mí no me lavaré. No, 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 pará. Si no te lavo, no tendrás parte de conmigo. Ah, entonces me baño completo. No, no te estoy diciendo eso. Dice, el que ya esté bañado solo necesita lavarse los pies. Con todas las lecciones ahí, en Juan 15 dice, vosotros ya habéis sido alabados por la palabra que os he hablado. Y ahí va diciendo el Señor ahí, en Juan 15, la última noche, parece que la palabra es esa agua. Y decíamos cuando vimos Juan 3, o se los mencioné, parece que el agua habla de la palabra escrita que nos lleva al arrepentimiento, como la prédica de Juan. Entonces, el Señor no viene solo en agua, sino también viene en sangre. Como dice, a ver, vamos a leerlo bien. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Vino a predicar la verdad, el arrepentimiento, pero también se dio en sacrificio. No es solamente un versito filosófico o mediático o de un gran ungido predicador de allá o urto de acá. No, no, no es solamente esto. Él vino mediante agua y mediante sangre. Se entregó sacrificialmente por nosotros. Ahora fíjense, por favor, el versículo continúa y dice, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Bueno, quiero decirles que aquí hay una frase, casi dos versículos, que en muchos manuscritos no están. Por eso aparecen en algunas Biblias, en otras Biblias no. Y aparece siempre la aclaración. En la Reina Valera 60, que yo tengo y leí recién, aparece todo, todo. Pero, en algunas Biblias no aparece, desde el versículo 7, mire, dice, porque tres son los que dan testimonio. Paramos ahí. Lo que sigue no está en muchos manuscritos. Lo que sigue sería, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y sigue. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, hasta ahí. Todo eso no está en varios manuscritos. De modo que podríamos leer así, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio. Y después salta al versículo 8 y decir, leer, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Les digo más, esta frase se encuentra, o sea, la frase que tenemos nosotros aquí, se encuentra en manuscritos posteriores a la Vulgata Latina. Es eso. Una versión de la Biblia traducida al latín de aquellos días. Año 400. Jerónimo, a pedido de un Papa, tradujo, de los originales, suponemos, o de otras fuentes, tradujo la Biblia al latín. Lo hizo en forma popular, de manera que no es una buena, buena versión la Vulgata Latina. Y por eso se llama Vulgata, porque era para la gente vulgar, o popular, o común. Vulgata Latina. Bueno, esa frase, esta frase que yo suprimí, etc., se encuentra en manuscritos posteriores a ese. No del 400 para atrás. Pero tampoco se encuentra en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. Así que muchos consideran de que no debería estar ahí todo ese texto que va desde la mitad del VII hasta la mitad del VIII. ¿De acuerdo? Este es un texto que algunos usan. Por ejemplo, los testigos de Jehová que niegan la Trinidad. Y dice, ve, ahí dice Padre, Verbo, Espíritu Santo. Pero esto fue agregado. Esto fue agregado por los católicos. O por la Biblia católica de la Vulgata. Entonces, es como que tienen un fundamento para negar la Trinidad. Miren, nada que ver. Que no esté ese parrafito en los originales, originales, no le quita a la Trinidad la realidad bíblica de la Trinidad. La Trinidad, hermanos, el Dios Tri, uno. Un Dios, tres personas. Está desde Génesis 1, uno. Génesis 1, uno. Dice Elohim, no, en el principio, Bereshit. Ahí está, Bereshit en hebreo. Bereshit, Bará, Elohim. En el principio, Bereshit. Bará, creó. Elohim, Dios. Pero la terminación Im, en hebreo, I-M, es plural. Plural. Algunos dicen, es un plural, es un plural de asombro, majestático. Dice, oh, majestad. Dios es, sí, pero implica que hay una pluralidad de personas, no es simplemente una forma de expresión. Porque en unos versículos después, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, lo dicen plural. Y no habla con los ángeles, porque los ángeles no participaron en la creación. Dios es pluralidad de personas. ¿Se acuerdan de Ecclesiastes 12, 1? A ver, jóvenes. Ecclesiastes 12, 1. Acuérdate. Sí, del versículo. No, no. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Buscarlo en hebreo. Dice, acuérdate de tus creadores en hebreo. Y en un montón de lugares. Bueno, no vine en esta mañana para hablar de la Trinidad. Solo quiero decirte que suprimir este versículo no le afecta a la realidad de la Trinidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y mucho hay de la Trinidad Bíblica en el Antiguo Testamento. Algunos dicen. No, dicen porque la Trinidad está muy avanzada y desarrollada en el Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo no tanto. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto usted sabe de los sesenta y seis capítulos de Isaías? ¿Cuánto usted leyó y sabe y estudió de los cuarenta y ocho capítulos de Ezequiel y los doce de Daniel y el libro de Jeremías? Entonces, hay mucho, en los capítulos de Isaías, desde el cuarenta al sesenta y seis, la segunda parte de su libro, muchísimo aparece así la Trinidad. Jehová, Jehová de los ejércitos y el Espíritu de Jehová. Bueno, solo quiero decirle que la supresión, o sea, sacar esta frasecita de aquí, como algunos plantean, no afecta para nada nuestra fe bíblica. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren buscar más información, pongan en Google, primera de Juan 5, 7 y 8, hacen clic, un montón de comentarios acerca de los originales, si se tiene que estar y si no tiene que estar. Bueno, aparentemente no tendría que estar. Fue agregado y que este, o que se lo saquemos, no cambia nuestro contenido de fe bíblica. Es solamente una frasecita. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué dice aquí Juan? Recibimos el testimonio de los hombres. Muy importante para el pueblo hebreo y la ley de Dios a Monsés, y después para todos los seres humanos, lo que se llama el testimonio. Uno de los mandamientos dice, no dirás falso testimonio. Porque en la antigüedad, y hoy también, se resuelven todos los casos, o todas las cuestiones humanas, por testimonio, por testigos. Bueno, hoy le suman el ADN, y la cámara de seguridad, y les cuesta resolver las cosas. Pero, según la ley de Monsés, era así. Con dos o tres testigos se resolvían las cosas. Testigos. Y, ojo, es un juramento. No dirás falsos testimonios. Es uno de los diez mandamientos. Importante. Lo usa Pablo, inclusive, en el Nuevo Testamento. Por la presencia de dos o tres testigos, se resolverían todas las cosas, dice él. Está hablando, creo, a los corintios. ¿Se da cuenta? En ese sentido. Ahora, si recibimos el testimonio de los hombres, y de las mujeres. Fui testigo, jura, y dice. Y en base a lo que dice, juzgamos. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuánto más debemos recibir el testimonio de Dios? Mire eso. Versículo nueve. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo, versículo diez, en el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Claro. Es como decir, este vino, declaró, juró, dijo, y resultó mentiroso. Ahora, cuando no le creemos el testimonio de Dios, escrito en las Escrituras, desde el Génesis, Éxodo, y todo lo, Moisés, los profetas, y los salvos, acerca de su Hijo, a Dios. Le hacemos quedar, o decimos que es mentiroso, ¿no? No creemos su testimonio. Su palabra escrita. Versículo once. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de simple. Blanco, negro, no hay zonas grises. Es así de claro. Ese es el testimonio de Dios. Nos ha dado, y esto es una seguridad para el creyente, nos ha dado vida eterna. Hermano, la vida eterna no se gana, por ningún mérito, por ninguna obra, por ninguna influencia. Porque mi papá se llama, ya no es Spurgeon, vivía el hijito de Spurgeon. No, 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 no tenés vida eterna, porque tu papá se llama así. No, 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 porque yo me hice buenas obras, siempre me forcé, no alcanzó. La vida eterna no se gana, ni por mérito, ni por apellido, ni por influencia, ni por rezar todos los días arrodillado sobre maíz, o arroz. No se gana por buenas obras, no, no, la vida eterna Dios la da. En Juan 10 dice el Señor, mis ovejas son mi voz, yo las conozco, me siguen, y yo les doy. Es una dádiva. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Y aquí Juan dice, este es el testimonio de Dios, ojito, mirá quién da testimonio, Dios, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en la persona del Hijo. No en una religión, en una forma de filosofía, un estilo, no, esta vida eterna está en una persona, a la cual yo le creo, y el hombre en mí, Dios sobre mí, nos ha dado vida eterna. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que ya creéis, dice Juan, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué lucha? ¿Qué discusión? Después de tantos años volver a discutir sobre lo mismo. Y se discute. Hoy en muchos ámbitos evangélicos, ya sean libros, en YouTube, o lo que sea, se discute acerca de la salvación, y se discute acerca de la seguridad. Juan dice, les escribo a ustedes que ya creen, para que sepan, quizás tienen vida eterna, sencillo, basta del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y paré allí, porque ahí hay otra frasecita, que en algunos manuscritos no está. La frasecita que dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es como una redundancia, yo lo vuelvo a repetir. Sacar la frasecita a alguien, no le quita nada. Pero algunos dicen que el que tradujo cierto manuscrito, parece que repitió la frase anterior. O algunos dicen, que repitió a la forma de Juan 20.31, en Juan 20.31, el Evangelio de Juan, Juan dice, estas son cosas que fueron escritas para que, todo aquel, o sea, para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, y creyendo tenga vida eterna. El Evangelio de Juan fue escrito con fines evangelísticos. Y parece ser aquí una frasecita media similar, y parece ser que el copista la agregó pensando, o si no Juan lo agregó reiterativo, o si no alguien lo agregó, y tal vez algunos dicen, no debería estar la segunda frase. Si usted la coloca y la lee, está bien, y si la saca, no se pierde nada. Esta es la vida eterna. Les escribo a ustedes que ya creen, y compartimos en esta mañana con ustedes que ya creen, hermanos, para que sepáis que tenéis ahora vida eterna. Versículo 14, y tenemos una confianza en Él, que si pedimos, porque no es que Dios nos salvó, y nos dejó, y está lejos, no nos podemos comunicar con Él, no, 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 nos comunicamos con Dios. La oración es el celular que nos comunica con Dios. Si pedimos, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 14, esta es la confianza que tenemos. Si pedimos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Según su voluntad, no voy a pedir una Ferrari roja, no me interesa y creo que no es su voluntad. Yo vine en el tren a la iglesia. El pastor me fue a buscar a la estación de trenes. Podría tener una, tal vez, qué sé yo, pero no voy a pedirle a Dios una Ferrari roja o un BMW. Si aquí en la iglesia hay un empresario que tiene un vehículo así, no se incomode, es suyo, usted lo ganó. Pero, hay gente que pide cosas descabelladas a Dios porque si no más. O riquezas o otras cosas. Espere, espere, vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, a lo que conocemos en la Escritura, cómo Dios enseña, se maneja, hay mucho para conocerle y pedir de acuerdo a su voluntad, no a mi antojo. Dios no es un genio de la lámpara. ¿Vieron los dibujitos y las películas? El genio de la lámpara. Los froto así, froto la lámpara y me dice, te concedo tres deseos, pedí lo que quieras. Y entonces ahí pide, cien Ferraris, no una. ¿Para qué? Olvidate, Dios no es el genio de la lámpara para darte y darme lo que se me antoja. No es la idea de la oración. No es así. Vamos a pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad y a veces si no estamos seguros, Él nos oye, nos considera, porque no estamos pidiendo una locura, una exageración, una tontera. Estamos buscando pedir de acuerdo a su voluntad y Él nos contesta, nos concede. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye y nos concede lo que le hubiéramos pedido de acuerdo a su voluntad. Pero ahí hay un proceso de crecer en el conocimiento de Él. A medida que voy hablando con Él, pidiéndole, entendiendo que es su voluntad y que no, voy conociéndole más, voy creciendo como un niño crece al lado de papá y mamá. De chiquitito va más grande, más grande, más grande y se hace hombre, se hace mujer. Es un desafío para crecer la oración, pedir y recibir de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo, y ya vamos avanzando en esta mañana, versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Si alguno viera a su hermano, ¿qué importante es esto? No se maneje por rumores o sospechas, ¿estamos? No juzgue a nadie por sospechas o rumores. Hay que ir a lo concreto. Aquí dice Juan, si alguno viene, ahí sí, ahí sí, hay que proceder a que, si alguno viene. Lo mismo dice Pablo en Gálatas, Gálatas 6, ¿se acuerdan? Si alguno fuese sorprendido en alguna falta, no un rumor, no un rumor, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, bueno, hay que tratar el asunto, disciplinar a los hermanos, restaurarle, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, si alguno viera a un hermano cometer pecado de muerte, ¿qué es esto? Pecado de muerte, ya lo leímos, Juan dice, hay pecados que no son de muerte, no son tan graves, no afecta tanto a Dios, no afecta tanto al prójimo, ¿algo así será? Sí, parece que sí, pero hay pecado que es de muerte, ¿cómo es eso? Bueno, tenemos dos referencias que pueden caer dentro de lo que Juan estaba diciendo, porque no tenemos la certeza, ¿qué pasaban aquellos días? ¿De quién está hablando? ¿De los que salieron para predicar otras cosas y andaban cometiendo pecados u otro? No sabemos justamente, pero bueno, están todas esas alternativas. Hoy también, ¿pero de qué se trata? Bueno, hay dos textos, 1 Corintios 11, versículo 30, Pablo habla del contexto de la cena del Señor y algunos corintios se estaban portando mal, se estaban peleando, algunos eran inmorales, muy difícil la ciudad de Corinto, muy difícil, Pablo predicó ahí y le temblaban las rodillas porque era una ciudad de mucha corrupción, inmoralidad, travestismo, homosexualismo, leer la historia de Corinto y vamos, mira, había prostitución femenina, prostitución masculina, había de todo en Corinto, casi como Sodoma. Difícil que la gente se convierta y no solo eso, después que se convierte la persona, difícil, lleva un tiempo, difícil para formar su carácter, su conducta, sus sentimientos, sus principios, lleva un tiempito para que corrija y se limpie de todo lo antiguo y todo eso, ¿no? En 1 Corintios 11, 30, algunos estaban todavía en ese proceso y se comportaban imprudentemente, tanto en la cena del Señor como afuera, en su conducta afuera de la iglesia. Y Pablo dice, no debe ser así, deben venir a la cena del Señor teniendo comunión, no puede ser que se peleen, no puede ser que, ah, después cenaban, no puede ser, dice, que uno se adelante y se embriague, dice eso, esos desordenes había y no puede ser que otro tenga hambre porque en aquella sociedad también estaban los esclavos y los amos, pero dentro de la iglesia eran todos hermanos, entonces estaba el amo, dice, yo tengo seis esclavos, ¿sabes? Y el esclavo tenía un hambre, un hambre, pastor, se querían comer todo y el amo, y qué lío en la iglesia, eso era la sociedad, pero en la iglesia eran todos hermanos, bueno, todo un lío, Corinto y aquellos días, ¿lo comprende? Por eso estoy leído de los Corintios, bueno, en ese contexto dice Pablo en primera Corintios 11.30 que por esos pecados ellos no estaban considerando lo que estaban comiendo, el pan y la copa, dice, estaban participando de, o recordando el sacrificio de Cristo en una comunión, no puede estar empañada o corrompida por todos esos desprolijidades y pecados, no puede ser, por tanto, dice, algunos de ustedes están debilitados, otros están enfermos y otros duermen, no se trata de santiagueños, se trata de algunos Corintios creyentes que el Señor les había disciplinado, algunos duermen, es decir, algunos murieron, bueno, parecería que podría Juan, primera de Juan 5 aquí, parecería que podría Juan referirse a ese tipo de malas conductas y a ese tipo de peligro, al pecado de muerte, por el cual dice, yo no digo que se pida, ya le hemos aconsejado, ya le hemos exhortado y no quiere cambiarlo, parece ser eso. Además, hay otro pasaje que nos trae un poco de referencias al tema, Levítico 20, si usted quiere anotarlo en un costadito lo puede leer en su casa, Levítico 20, en Éxodo 20 Dios da los 10 mandamientos, en Levítico 20 hay mandamientos especiales ahí en la ley de José, son los estatutos, las leyes de aplicación de pena de muerte, varios casos, usted lo puede leer en casa si quiere, pena de muerte, adulterio, fornicación y un montón de cosas malas más, feas más, pecados graves, homosexualismo, travestismo, bueno, un montón de cosas así, pecado dice de muerte, y está hablando de muerte física, Israel por años, es decir, el pueblo de Israel cumplió con esos reglamentos, a veces no, a veces mucho, a veces poco, de ejecutar a las personas que cometían esos delitos, en los días del Señor Jesús le trajeron a la señora esa sorprendida en adulterio, le la pusieron ahí adelante, ¿qué tú dices? Los judíos ya no tenían autoridad para apedrear adulteros, estaban bajo Roma, en los patios del templo estaba la custodia romana, había toda una fortaleza en el ángulo del templo, ángulo nor, oeste, toda una fortaleza con balcones así y con torres, y ahí estaba toda la custodia romana vigilando a los judíos abajo y que no hicieran nada raro, ellos estaban bajo los romanos, los judíos y no podían ejecutar gente, si alguien lo iban a ejecutar tenía que ser el imperio romano, tenía que ser la justicia romana, pero la trajeron igual y le dijeron ¿tú qué dices? Bueno, el Señor perdonó a la mujer, salió de la situación, en principio le dijo que sí, que la ley de Dios había que cumplirla, ojo, que lo pusieron en un apriete al Señor porque decía que sí, hay que apedrearla, se producía un tumulto porque iban a intervenir las autoridades romanas, todo un lío que no era conveniente llevar adelante, pero si decía que no, ¿cómo el Señor mismo va a decir que no a la ley que él mismo instituyó? era parecido un lugar sin salida, el Señor salió a su manera diciendo que sí, el que de ustedes no tenga pecado sea el primero, ah, sí, hay que hacerlo, no, dijo sí, dijo el que de ustedes, o sea, dale idea de que sí, de acuerdo a su propia ley, el que de ustedes no tenga pecado sea el primero en arrojar la piedra para comenzar a matar la piedrazo, ninguno lo hizo y él la perdonó, y no la perdonó livianamente, la perdonó porque iba a llevar su condena a pocos metros de distancia, pocos meses después en la cruz, no vino a condenar, dice el Evangelio, vino a salvar, por eso no la condenó y por eso procedió de esa manera impecable el Señor. volviendo a primera de Juan 5 puede ser que Juan se refiera en términos similares a los de Pablo en primera Corintios 11 o puede ser alguna referencia a la ley de Dios de Levítico 20, la ley de Dios no cambió hermanos, algunos dicen eso de pena de muerte que es salvaje y no pero es algo primitivo, la ley de Dios no cambió hermanos, lo que pasa es que en este tiempo nosotros no estamos viviendo bajo la ley, dicho sea de pasos, nosotros vivimos en Argentina bajo la ley y el parlamento argentino, que interesante es eso, ¿no? Bueno, este, y yo tengo que ajustarme a la ley de Argentina pero espiritualmente esa gente que se comportan esos pecados todavía son dignos de muerte, lo digo, no lo digo yo, lo dice, lo digo yo sí, pero lo tomé del apóstol Pablo, guarden lugar ahí, por favor, en primera de juega porque me están mirando muy serio, Romanos, Romanos 1, está hablando de pecados muy groseros y perversos el apóstol Pablo en Romanos 1 y termina diciendo 1.32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican, dignos de muerte, no vamos a salir a matar a nadie pero todavía está vigente la ley de Dios y ellos son dignos de muerte, no estamos viviendo bajo la ley de Moisés, no somos judíos, no somos de aquel tiempo, estamos viviendo bajo la ley del parlamento argentino, no vamos a salir a matar a nadie pero son dignos de muerte, entonces volvamos a primera de Juan 5, entonces tenemos dos fuentes de información Levítico 20 pecados graves que Dios había determinado muerte física y primera Corintios 11.30 de prolijidades y pecados de los corintios creyentes que les llevaron a cierto juicio de Dios, estar débiles, enfermos algunos y otros duermen, puede ser que de eso y un poco de ambas cosas se esté refiriendo Juan y dice algunos están cometiendo y haciendo cosas graves ya le hemos, no lo dice pero esta es la idea, ya le hemos exhortado y le hemos mostrado la escritura que bueno, hay pecados pero igual yo no digo que ya se diga, parece que es así lo que quiere decir allí y volvemos a primera de Juan 5, versículo 17, toda injusticia es pecado, todo, ni la mentira ni las malas actitudes etcétera, etcétera, pero hay pecado y no de muerte, sabemos que todo aquel versículo 18 que ha nacido de Dios los creyentes, las nuevas criaturas no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, bueno, esta es otra frase y ya vamos terminando suena el perro por ahí me han echado el perro para que termine ya voy a terminar ya voy a terminar pastor bueno, esta es otra frase un poquito difícil de interpretar en la Reina Valera Biblia Reina Valera 1960 pusieron aquel con mayúscula usted tiene ahí el texto por lo menos mi Biblia dice aquel con mayúscula sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel y lo pusieron con mayúscula dando la idea de que es el Señor aquel que fue engendrado por Dios le guarda pero hay dos cosas acá esto es una interpretación no una traducción ese aquel con mayúscula parece ser el Señor pero dice aquí que fue engendrado por Dios y hasta donde yo entiendo los términos correctos no son correctos no es correcto decir el Señor fue engendrado por Dios no leí por ahí un texto donde ponen Jesucristo la nueva versión internacional pone Jesucristo acá no es una traducción es un agregado no yo respeto la nueva versión internacional pero en este versículo no no es así lo miré en el griego y no aparece Jesucristo parecen entenderlo o sugerirlo pero también otros me han ayudado a comprender versículo dije 18 comprenderlo de esta manera el que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios se guarda algunos dicen que en el griego se puede traducir tanto le guarda como se guarda son palabritas que modifican la persona la forma el momento bien le guarda también puede ser traducido como se guarda y creo que es el mejor sentido decirlo así lo voy a leer de nuevo como me parece sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios nosotros yo vos no practica el pecado es decir habitualmente no lo practica bien no 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 como antes no como lo de afuera todavía somos pecadores pero no practica el pecado pues aquel y sería yo ese aquel sin mayúscula en el griego en el griego de los manuscritos griegos no hay esta diferencia de mayúsculas y menúsculas ¿eh? los manuscritos griegos de la Biblia del Nuevo Testamento eran todo en mayúscula ¿sabe usted? todo en mayúscula sin espacios todo en mayúscula sin espacios bueno dicho así entre paréntesis vuelvo de nuevo aquel sería yo que fue engendrado por Dios yo se guarda y de hecho yo me tengo que cuidar a mí mismo como Pablo dice cuídate de ti mismo y de la doctrina se guarda y el maligno no le toca esa palabra para toca en realidades más fuertes no le atrapa no le agarra no lo entrampa o no lo agarra entonces me parece que el versículo comunica este sentido no podemos ser rotundos pero me parece que debería ser algo así sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios versículo 18 no practica habitualmente el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios se guarda del pecado del mundo del diablo se guarda y el maligno no le atrapa bueno eso creo que hace mejor sentido versículo 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno mire eso que tremenda lucha que tenemos si no fuera que el Espíritu Santo no estuviera nosotros no podríamos ni salir a la calle más o menos sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el malvado el maligno el diablo pero sabemos versículo 20 que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero mire esto dice versículo 20 me llamó la atención dice el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado dice el mundo entero está bajo el maligno no da ganas ni salir afuera es un ¿eh? dice el mundo entero está bajo el maligno pero Dios nos ha dado ¿qué nos ha dado? superpoderes para vencer el mundo su presencia es el poder de Dios pero nos ha dado sobre todo nos ha dado entendimiento discernimiento conocimiento en las escrituras porque la lucha no es un te reprendo te reprendo te pulso te pulso te ato no es esa la lucha la lucha es acá es un concepto es un guardarme es una lucha espiritual como la lucha del Señor con el diablo en las tres tentaciones de Mateo 4 no fue un te reprendo te reprendo no fue una lucha de conceptos el diablo le dijo algo y el Señor le tiró un super rayo como si fuera un dibujito animado un super rayo no una lucha de conceptos el diablo le dio un concepto el Señor le retrucó lo rechazó con un concepto el diablo usó un versículo porque el diablo usa versículos y lo sabe el griego mejor que voy yo bueno sigamos el diablo le tiró un versículo fuera de contexto y el Señor le respondió con otro versículo se dan cuenta esa es la lucha no una lucha de superpoderes no es una lucha de conceptos y de fe versículo 20 sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento convicciones para conocer al que es verdadero estamos en el verdadero en su Hijo este es el verdadero Dios y la vida eterna amén guárdense de los ídolos dice terminando es difícil que los cristianos vuelvan a a los ídolos anteriores a las estatuas a la figurita a los de todas maneras guárdense de no volver a eso pero creemos que Juan habla de otros ídolos los ídolos populares los ídolos de estos que arrastran multitudes que están en la carta guardados de ellos son seres humanos muchos de ellos están en error y pueden caer en cualquier momento como ellos y como nosotros también así que guardados de los ídolos estamos en el verdadero nos ha dado vida eterna vivamos para el Señor y para nuestro Dios y Padre amén en el poder y la luz del Espíritu Santo cerremos en oración